Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta del super evento Mockout, el cierre de temporada 2015, viernes 4 de diciembre a las 8.35 en la cancha Juanito Cabello de Sidra y el sábado 5 a la misma hora en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el regreso de los ídolos. Y vamos a la lucha triple amenaza por el campeonato universal, el exponente Mr. 450, el León Apolo y el chicano Pelayito Vásquez de árbitro especial. Suena la campana. Exactamente, tipo, un encuentro más que interesante, tres exponentes de la lucha libre profesional, dos han sido campeones, uno es el actual campeón, vamos a ver cómo se va a desarrollar este juego. Y todo el mundo quiere posiciones, todo el mundo quiere campeonatos, señores, WWC caliente en ruta Lockout y que se prepara Arecibo esta tarde, así que hay que estar pendiente a eso y también Cataño este próximo sábado. Exactamente, con la asociación, conciendo garantizado, comienza las hostilidades sobre el Padelatra, encuentro por el campeonato universal en triple amenaza. Señores, pendiente, la próxima semana, superestrellas de la lucha libre, edición sábado, para todo lo que nos lleva al coliseo Cosme, Baitía, Sálamo de Cataño, pero esta tarde, qué clase de combate nos espera a todos en Arecibo. Exactamente, en ruta Lockout, tipo, que tal allí, muchas cosas pueden acontecer, mientras tanto vemos ahí cómo Apolo ataca a Mr. Forfield y jamás. Cuidado, no, 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 óigame, cuidado, qué va, ¡oh! Y la rodilla, ay, papá. Oye, tremenda variante, este tipo creo que no se levanta mal, ese castigo tremendo por parte de León Apolo. Un Rey González quien habla hoy, así que pendiente más adelante, referente a toda esta situación, señores, ya es oficial, Mr. Rating ante el patrón, eso, el sábado 5 de diciembre, en el super evento Lockout Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Uy, ay, ay, tremendo, o sea, no sé qué es un Rey González que él lo está asesorando, no sé qué le pasa a Rey González, un hombre que se le hace poco, o sea, no está usando la razón, está usando los sentimientos que pueda tener. Mire, tipo, no sea, no sea ridículo, o sea, no se exponga eso, no se exponga, o sea, que, 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 ese es el mejor trozo que le puede dar a Rey González. ¿Agrabaste? Claro que sí. Mientras tanto, continúa este tremendo combate, tripla amenaza, tremenda, la patada, señores, en contra del chico ilegal de Chicano, y allá va Forfisti, allá va Zela. Oh, oh, oiga, me chocó con una pared ahí. Oye, tremenda, ay, 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 tremenda, esta bofeta, oye, tremenda. Ay, papá. El problema es el campeón universal en este momento ante el León Apolo, y este hombre sí que pega rezo a Apolo. Ay, ay, ay. Un Apolo que quiere campeonato, un, de la misma forma Chicano, lo desea, quiere reconquistar el título que perdió precisamente a manos de Mr. Forfisti. Pero todo mundo quiere oro, señores, artillería pesada tras el campeonato mundial. Ellos lo dijeron ayer, hay que ver qué ocurre con todo eso. Y vean cómo ha llevado a Apolo. Cuidado, aunque se protegió muy bien. Allá va Chicano, cuidado. Se lanza Chicano en contra de ambos. Óigame, óigame, Chicano, una movida así. Hace varios años atrás en Calle, se le salió ese... Bueno, se le rompió, se le rompió, uy, no quiero ni recordar. Sí que sí, porque yo me lo disfruto mucho. Sí, no, lo me imagino. Oye, una cosa tremenda. Bueno, lo vemos en pie de lucha nuevamente, aplicando castigo al León Apolo. Encuentro de triple amenaza por el campeonato universal. Cidre y Bayamón serán las sedes, señores. Viernes 4, sábado 5. Es la fecha del super evento local. Mientras tanto, continúa este tremendo combate. A toma y dame a Chicano y a Apolo. Órale, tremendo el gol. Órale, ¿de qué? ¿Vas a seguir tú con...? Me siento, o sea, de raíces mexicanas están saliendo. Oye, sé de dónde son tus raíces. ¡Oígame! Óigame, se movió el ring ahí como media pulgadita. Fácil, fácil. Luego ese impacto de... ¿De qué? ¿Impacto de qué? Porque fue a Apolo, ¿verdad? Ah, claro, llega a ser a Forfisti o a Chicano. Ahí va a 3.000. ¡Ay, papá! ¡Tremenda la patada! Oye. Cuidado allá. Muy pendiente. Cuidado. ¡Ay, lo lleva! ¡Oígame! ¡Oh, oh, oh! Es un castillo tremendo que está aplicando Mr. Forfisti. Es buscando... Pretende buscar altura. ¡Oh! Y tremenda la patada que recibe este encuentro. El triple de la medalla son bastante peligrosos. ¡Olé! Claro que no te puedes cuidar en ningún momento porque puedes recibir castigo y sacarte fuera de combate en cualquier momento. Óigame pendiente hoy a la continuación de Superestrés de la Lucha Liga. Libre y también Arecibo, señores. Allá vamos a estar desde las seis de la tarde. ¡Ay, ay, ay! Ahora, cómo es llevado y precisamente Mr. Forfisti y Chicano van en lucha de mesas y sillas. O sillas y mesas, como le quieran decir. Exactamente. Peligrosa como sea. ¡Cuidado allá! ¡Ojo! Tremendo el castigo. Oye, imponiéndose el León Apolo ante el dos oponentes. Mitad humano, mitad máquina. ¡Exactamente, tipo! Vamos a ver ahora el problema. ¡Oh, oh! ¡Oígame, cuidado! ¡Vean esto! ¡Oígame! ¡Wow! Lo lanzó encima del Chicano que estaba fuera del cuadrilátero. Oye, y ambos luchadores aturdidos y Pelayo haciendo contigo. No, no, Pelayo, no. Pelayito va que precisamente de Sidra, donde vamos a estar en los caos. Hacemos una pausa y regresamos con más. A lo largo de la historia del deporte, Puerto Rico y México han sostenido emotivas rivalidades en el béisbol, la lucha libre, el baloncesto y el boxeo, con una marca de 105 encuentros por fajas mundiales. Grandes protagonistas que han brindado gloria y momentos épicos para sus respectivas naciones. WWC se complace en presentar el super evento Lockout en cierre de temporada 2015, sábado 5 de diciembre a las 8 y 35 en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde con broche de oro cerramos el año con la rivalidad más esperada, el regreso de los ídolos en 20 veces campeón universal Mister Rating Rey González de Dorado, Puerto Rico, Choca ante el 4 veces campeón de la WWE y actual campeón de los Estados Unidos, el patrón Alberto de Río de San Luis Potosí, México. Esto es un asunto de respeto. Y otros super encuentros por confirmar. Boletos disponibles en J&M Fast Key de Plaza del Sol, Santa Rosa Mall, Río Hondo, El Señoría al Mall, Ahorro Muebles de Caguas y Calle, Mister Rating Mini Market de Dorado y en las oficinas de WWC. Rinside 25 dólares, entrada general 15 dólares y niños menores de 10 años 10 dólares. Para información, 187-304-0850. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWC. Pero en Twitter, somos WWC, somos Lucha Libre.